Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré a su santo templo para adorarle, adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré a su santo templo para adorarle, adoraré, 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 ad Y sobre mí, con todo el alma y corazón, yo la adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle, adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle, adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle, adoraré a mi Señor, adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle, adoraré, 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 adoraré a mi Señor, ¡Gracias por ver el video! Adoraré a mí, Señor, yo estaré su santo dentro para adorarte, adoraré, adoraré a mí, Señor. Yo estaré su santo dentro para adorarte, adoraré, 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 adoraré Amén. Amén. Amén.